La gerencia de Legión me pidió como su mejor luchador y la cara de su empresa que lo actualizara en cómo ha sido mi cuarentena y que le recordara que se la delama. No le voy a decir cómo ha estado mi cuarentena porque no estoy ñaí con contarle a usted mi vida personal. No se lo merecen, pero sí les voy a recordar que se la de las manos y que se queden en la casa. No porque sea buena onda y me interese, no. Porque simplemente necesito que esos asientos vuelvan a estar llenos. Porque cuando vuelva de lucha libre y cuando vuelva nosotros a la novedad o a donde sea, quiero que esos asientos estén llenos. Porque necesito un público basura como usted para que me recuerden cada vez que salga lo bueno que sea. Así que cuídense, quédense en la casa, no sean estupios. Demuéstrenme, demuéstrenme que no sean tan estupios como creo. Yo siempre les digo estupios, quedándose en la casa. Si se quedan en la casa, me demuestran que no sean tan imbéciles y probaron algo. Si salen, son estupios. Así que no lo hago. Quédense en la casa, cuídense. Quédense en la casa, cuídense en la casa.